Reacciones en materia hídrica que no han tardado en sucederse. El Partido Socialista de Albacete compara las alegaciones presentadas a priori por la Mesa del Agua y las que se reflejan finalmente en el borrador definitivo del Plan Hidrológico del Júcar. Lo conseguido es positivo, pero claramente insuficiente. Es injusto claramente, porque al 70% del territorio y una parte importante de sus habitantes nos tratan como la ley del embudo, la parte fina para Castilla-La Mancha y la parte gorda para el Reino de Valencia. Se llevan toda el agua que haya y hasta la que no haya para Valencia. Un plan que además, según Soto, sigue siendo ilegal e injusto con Castilla-La Mancha porque se rompe el principio de cuenca sedente. El decreto de la demarcación, que es fundamental porque es donde nos jugamos muchos intereses, ese decreto ahora no lo ha recurrido ni la Junta ni los ayuntamientos. Solo la Junta Central de Regantes y Usuarios de la Mancha Oriental. La Mesa del Agua mostró su total apoyo y su posición a que Castilla-La Mancha, Albacete y Cuenca tuvieran uso prioritario en la cuenca y que se modificaran, por tanto, los criterios que desarrollan esa normativa. En concreto, el artículo 23.4 ha quedado tal como estaba y, por tanto, se vulnera. Y de trampa habla el Partido Socialista cuando se eleva a 100 hectómetros cúbicos anuales la reserva asignada a los regantes de la Mancha Oriental. Estamos peor que estábamos en el 98 en cuanto a asignaciones y a reservas. Y, en cambio, la comunidad valenciana, como ha dicho otra vez Paco Belmonte el día de ayer, tiene más de 500, se dice pronto, 500 hectómetros cúbicos, no 10 o 12 del abastecimiento de Albacete, 500 hectómetros cúbicos que van al reino de Valencia, a todo el reino de Valencia, sin ser del Júcar. En el tintero se queda mayor concreción sobre las obras que se adelantan a 2015 para evitar inundaciones y la alegación medioambiental sobre caudal ecológico. Aspectos a mejorar y tener en cuenta, según Sotos, en mayo de 2015, cita para la próxima revisión del plan.